Mucho que se vayan, yo sé que allá van a estar mucho mejor. Gracias, doña Buena. Vamos a tener chamba. Y... ¿Escuela segura? No, 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 no. Escuela es lo de menos. Lo bueno es que van a vivir en el campo, no sé. Yo no sé. No, no, no. No, 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 no. Estoy enseñando a todos los hijos de los hijos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que Dios me los proteja. Y me los bendiga. Se cuidan mucho, se portan bien. Sí, les encargo muchísimo a sus papás. Nachita, mi comadre no se sentía bien, pero ella y Armando me pidieron que... que los despidiera y que no se preocuparan por Esperanza, que iba a estar muy bien conmigo. Muchas gracias. 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 Yo les encargo mucho a mis hijos. Cuídeme mucho a mi Johnny y Esperanza. Porque dejo una parte de... de mí aquí con ellos. ¿Era para tanto? Que vi que me acuerdo cuando me decías... Ni te aparezcas por aquí a tu incle, porque si te veo te pego. ¿Estás bien? Te veo un poco serio, como te acabas de onda. No, no, no es nada. Tengo algunas preocupaciones, nada más. Te aviso que la semana que viene entro de nuevo en la universidad y comienzo con mis prácticas. Sí, sí, yo sé, a partir de este semestre vas a pasar mucho tiempo en el hospital que te toque. No voy a poder ir al dispensario tanto como antes. Y es una lástima, justo ahora que estamos por abrir dos dispensarios más, pero... Bueno, ya, ya nos arreglaremos. Pero si es porque sigues enojada conmigo por lo de Teresa... No, no, María, no es feña que va a estar. No puedo estar enojada contigo porque a fin de cuentas... ...cada quien decide hasta cuándo va a seguir sufriendo por alguien. Casi acabamos de conocernos, pero ya te veo como un gran amigo. Aurora, me encanta que me veas así, pero... ...yo aspiro mucho más. Martín, quiero ser muy sincera contigo. Yo estoy enamorada de otro. Eso ya lo sé. ¿Crees que no me he dado cuenta? Bueno, perdón, pero como tú dices, hay que decir las cosas como son. Yo no quiero engañarte. Está muy bien. Pero así como tú pusiste tus ojos en alguien más... ...yo puse los míos en ti. Así como tú harías cualquier cosa por él... ...yo estoy dispuesto a hacer todo por ti. Es más, pídeme algo. ¿Quieres que vaya a matar a algún dragón? Ay. Te encanta lo que dices. Pero la verdad no sé si podré... Aurora, yo solo quiero que sepas cómo son las cosas. Ahora estás aquí conmigo, eso es lo importante. Mañana veremos qué pasa. Sí, mañana veremos qué pasa. Ya. Abre primero. Los dos al mismo tiempo, eso es fundamental para nuestro destino. Está bien. Una, dos, tres. ¿Quién lee primero? Tú. Una persona entrará en tu vida. Es una persona muy hermosa. Tiene una sonrisa increíble... ...y una mirada muy profunda. Ajá. ¿Todo eso dice ahí? Es que está en chino. Ah. Es del chino. Ahora tú. Date una oportunidad... ...y la vida te dará lo bueno que mereces. Familemente. Hasta parece que te pusiste de acuerdo con el adivino que escribió esto. No sabes lo que me costó sobornar al destino... ...para que te tocara esa galleta. Qué hermosa sonrisa tienes. No sabes lo que me costó sobornar al destino.